La 67ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas instaló el Consejo Consultivo de la Comisión Especial para dar seguimiento a las acciones de procuración de justicia vinculada a casos de feminicidios. Aideo Campo Olvera, presidenta de la Comisión Especial, indicó que el Congreso tiene el compromiso y la obligación de garantizar una vida libre de violencia contra mujeres y niñas, así como de dar seguimiento a todos los casos de feminicidios. Feministas señalaron que se debe dejar de ver la violencia en casa como algo normal, pues es en los hogares donde principalmente se ejerce. Tenemos un serio problema cultural en México y ese problema cultural se llama machismo, se llama hombrismo, se llama también patriarcado, se llama también sexismo. Esta forma de violencia, la violencia se deja a la conocida, es nuestro marido, nuestro amante, nuestro novio, nuestro, como se le llame, nuestro familiar, nuestro amigo. Nos matan hombres conocidos, la violencia está en casa y es en casa donde tenemos que dejar de reproducir esta violencia que nos ha sembrado el patriarcado, que de manera muy natural nos ha enseñado a aceptar los corrones, las mandadas. 27 mujeres y hombres de diferentes organizaciones civiles y representantes gubernamentales tomaron protesta para conformar este Consejo Consultivo a partir de este 29 de noviembre. Para Amiga Noticias, Lisbeth Leite.